¿Cómo les va futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar, después del video que fue hoy más temprano haciendo el análisis de la fecha, tenemos que hacer un poco de todo. Tenemos que hablar un poco de lo que fue el partido de Independiente, la victoria del equipo de Falcioni en Junín frente a Sarmiento, tenemos que hablar de lo que acaba de pasar de un partido clave por la primera vez Nacional, jugaron San Martín y Tucumán frente a Belgrano. Y tenemos que hacer la previa de la fecha, porque ya arrancó la fecha número 19, pero por esto de que tenemos un partido todo junto, todo amontonado, con horarios muy raros, se nos hizo complicado para llegar a tiempo a todo. Pero bueno, hoy nos vamos a poner un poco a tiro. Vamos despacio como les digo siempre, no olviden suscribirse, comentar, dar me gusta, seguirme en mis redes sociales, arroba mendiverogusto en Instagram, arroba gutimendivero en Twitter y ya saben que tienen el canal principal en la descripción. Vayan suscribiéndose al canal principal porque se viene una, si se puede confirmar, por eso no quiero decir nada por ahora, pero se puede confirmar una bomba para los sorteos que venimos haciendo. La última vez sorteamos una camiseta de San Lorenzo. Bueno, puede ser que se venga algo importante, no quiero confirmar nada porque todavía yo no lo tengo confirmado. Pero yo que ustedes me voy suscribiendo al otro canal y no voy perdiendo tiempo. Vamos a poco, arranquemos con horario de llegada, como hacemos siempre. Arranquemos con el partido de Sarmiento con Independiente. A ver, yo creo que analizando también la fecha, que esto lo vamos a hacer más después, tenemos que decir que este era uno de los grandes partidos de la fecha, porque tiene que ver con el descenso del año 2023, del año que viene. Es un partido más del otro campeonato que de este. No es un campeonato que queda medio a destiempo, pero bueno, en este contexto jugaron Sarmiento con Independiente. Un partido en donde yo creo que pese a que hubo rato del segundo tiempo en donde Sarmiento lo pudo controlar, siempre fue superior Independiente. Se nota un equipo con mucha más confianza después del triunfo frente al Docibi. Lo pudo desbordar. Bien batallín y es verdad que le costó y mucho a Sarmiento de Junín con Rasmussen de 3. Y no tenía alguien que lo ayude. Cuando se fue todo al carajo para Sarmiento de Junín, que lo había manejado muy bien Damonte en el entretiempo, sacando a Guido Mainero, se la jugó. Sacó Mainero, que es de lo mejor que tiene Sarmiento de Junín, y lo puso a Arismendi. Lo puso a Arismendi adelante a la izquierda de Rasmussen y lo pudo manejar Independiente. Ahí consigue el gol tras un claro error de Milton Álvarez con Don Insaurralde. Pero el primer tiempo había sido mucho mejor Independiente. Batallini le había ganado y muy bien a Rasmussen todo el primer tiempo. Así nos vamos al entretiempo 0-0. Hace este cambio Damonte, como te digo, y empareja el partido. Ibas a 0-0, consigue el gol de Femia, el exjugador de Huracán, que Damonte lo conoce de ahí. Se pone un a 0 y ¿qué es lo que pasa? Se lesiona a Arismendi, el mismo que había entrado y había acomodado las cosas. Desde el entretiempo, bueno, se lesiona. No sé muy bien qué es lo que tiene, pero salió muy conmocionado. Y entonces se le fue todo de vuelta a la mierda a Sarmiento de Junín. De la salida de un tiro de esquina, lo empata Leandro Fernández. Ni siquiera nos podemos acomodar que parte la contra queda muy mal parado Sarmiento de Junín. Raro en los equipos de Damonte. Porque a Damonte ¿qué le puede faltar? Y le puede faltar más en ataque. Y eso que no tiene más de los jugadores. Mainero, Arismendi, Gondú, Lisandro López. El pata Castro se lesionó y lo sintió mucho Sarmiento de Junín. Bueno, le puede faltar un poco más en ataque, le puede generar un poco más de generación de juego. Lo que no le puede pasar es quedar mal parado atrás. Bueno, quedó mal parado atrás Leandro Fernández. De la mitad de la cancha hasta el área grande corrió absolutamente solo. De fin de surda, no sé si se desvía o qué. Porque lo que hace Mesa es medio raro. El arquero de Sarmiento de Independiente lo da vuelta. Gana un partido clave, clave. No tanto por este campeonato. Es importante para que Independiente empiece a salir de los últimos puestos. Independiente con ese fantasma de que le estaban dando vueltas. De que otra vez Independiente salga último como en aquel campeonato del 2010. Cuando ponía muchas suplentes por el tema de la sudamericana que termina ganando con el Turco Mamed. Bueno, otra vez Independiente podía salir último. Pero bueno, entre mal los resultados de otros. De Lanús, de Vélez, de Aldo Siby. Y estos dos triunfos de Independiente yo creo que lo terminan sacando. Independiente lleva los 21 puntos. El último es Lanús que tiene 12-13. Así que ya da la sensación de que Independiente último no va a salir. Así que bueno, tremendos tres puntos para el rojo. Lo de Sarmiento. Sarmiento como que no se puede terminar de escapar. Para lo que es este campeonato del descenso. Yo igual creo que el descenso lo van a pelear. Tenemos a Patronantos, el descenso es muy complicado. Central Córdoba, Arsenal. Puede ser Barraca Central y para mí está ahí. Para mí Sarmiento es el que empieza a perder todos los partidos de acá. A fin del campeonato es una cadastrofe. No lo va a tener una pelea en el equipo de Damonte. Un equipo que estaba ganando. Cuando estaba ganando, estaba entrando a la Copa Sudamericana. Así que viene haciendo un buen trabajo Damonte. No se tiene que desesperar porque ya creo que va uno de... Una victoria de los últimos seis partidos. Pero se tiene que empezar a calmar el equipo de Damonte. Pasemos al otro partido. Pasemos a lo que acaba de pasar recién. Al triunfo de San Martín de Tucumán. Un partido muy bravo, muy chivo, muy lindo de ver. Porque no sé si se acuerdan cuando hicimos el análisis de una de las fechas de la VN. Yo les dije, los dos mejores planteles de fútbol argentino son San Martín y Tucumán. Y son Belgrano de Córdoba. Muchos jugadores que pasaron en la primera división. Tino Costa pasado en el fútbol europeo por el lado de San Martín de Tucumán. Miritelo. Y bueno, podemos quedar hasta mañana nombrando jugadores. Lo de Belgrano. Sus Vieles, Ariel Rojas, Vegetti que es un 9 de la puta madre. Novaretti, Rébola, el Chino Rojas no sé si te dije. Pero son dos muy buenos planteles. Ya el minuto para que tengan una idea. Habían sacado una pelota en la línea de los jugadores de San Martín de Tucumán. Y el arquero había sacado una pelota tremenda. Un cabezazo de Vegetti. Entonces dije, bueno. Cuidado porque si no se acoma San Martín de Tucumán. Este Belgrano es un equipo que te la puede hacer pasar muy mal. Y como que San Martín de a poco se fue acomando el partido. Jugar en la Ciudadela, en la cancha de San Martín de Tucumán. Es un infierno. Son muy parecidas a la cancha de Atlético de Tucumán. Jugar en Tucumán. Conocer la cancha debe ser re lindo. Yo no las conozco. Pero estar ahí con dos equipos que llenan la cancha a full. También Belgrano de Córdoba. Pero como que está la sensación que las dimensiones son distintas. La Ciudadela es muy complicado. Es un infierno jugar ahí. Y los jugadores belgranos lo sintieron. Jugar, como te digo, de loca a la cancha llena. Yo ni me quiero imaginar lo que habrá sufrido San Martín de Tucumán jugando sin gente en condición de local. Porque son dos cosas totalmente distintas. Con Atlético de Tucumán pasaba lo mismo. Y con otra clase de equipos. Y yo creo que la gente es lo que termina emparejando el partido. No porque Belgrano se haya chilcado. Sino porque te levante y mucho jugar a la cancha explotada como juega San Martín de Tucumán. Y así consigue el gol a los 35-36 minutos del primer tiempo. Un centro desde la derecha. Muy buen cabezazo de Miritelo al lado del palo. Se puso un acero San Martín de Tucumán. Y si vos veías el contexto era muy complicado que Belgrano termine empatando el partido. Igual tiene chances porque Belgrano es un equipazo. Belgrano prácticamente para mí iba a ganar caminando esta vez nacional. Ahora le descontaron 8 puntos. Instituto y San Martín de Tucumán que recupera lo perdido. Este equipo tucumano que en un momento hasta llegó a estar primero. Después empezó a perder partidos. Belgrano lo pasó. Se le metió en el medio instituto. En el medio se había metido el BOE. Gimnasio de Mendoza que ahora quedó cuarto. Así que está más caliente que nunca la B nacional. Recordemos que no es lo mismo salir décimo tercero que salir segundo. El segundo clasifica al reducido. Porque, o sea, a la semifinal del reducido después los otros del tercero al décimo tercero se tienen que matar de jugar mil partidos. Es un, a ver, para mí vos me preguntás, es un formato que solamente beneficia que salió el décimo tercero. Porque al tercero lo matás. Para mí tendría que ser como fue toda la vida. Dos ascensos directos y dos promociones. Para mí sería lo mejor. Así le das, le das más, es más visible, es más lindo de ver. No sé si lo está jugando, pero es más lindo de ver. Entonces, me parece ese tendría que ser el formato. Porque este formato es de 10 equipos que van al reducido. Yo creo que esto lo hacen porque son 1500 equipos en la B nacional. Pero, me parece que lo mejor tendría que ser esto que te digo. Con dos ascensos, dos promociones y listo. Después Belgrano, como te digo, va a terminar ascendiendo. Pero después te queda gimnasia de Mendoza. San Martín Tucumán o Instituto que hicieron campañones en serio. Se tienen que matar en un reducido relargo contra equipos que le clasificaron de pedo. Pueden clasificar equipos que fueron muy, muy limitados. Es más, Atlanta, que acá lo criticamos. Y mucho más en Twitter que acá, porque yo cuando más hablaba de Atlanta, hablaba más en mi Twitter. ¿Atlanta qué? Yo creo que si se recupera una o dos fechas antes, tenía chance de entrar al reducido. Un equipo que en ningún momento terminó de hacer pie. Cambió como tres veces de entrenador. Y que lo mandas a jugar contra Instituto. Y que sea en el mano a mano, Atlanta te lo elimina. Entonces, yo creo que no favorece para nada este formato. Y bueno, cerremos con esto. Y vayamos con la previa de la fecha. La previa que ya arrancó, ya jugó Sarmiento con Independiente. Yo creo que encima fue dentro de todos los partidos más importantes de ver. ¿Por qué? Porque era un partido del descenso del año que viene. Y después, ustedes saben que la previa de la fecha, como la hacemos nosotros, elegimos los cuatro o cinco partidos mejores. Y lo vamos analizando en los comentarios. Yo creo que está ese. Está el de Godil Cruz con Tigre. Me parece un lindo encuentro. El partido que se juega en Mendoza, porque son dos equipos. Godil Cruz está bien arriba. Tigre es un equipo que siempre es lindo de ver, pese a que le está costando mucho ganar. Principalmente de local. Porque es verdad que le tocó River. Le tocó Huracán. Le tocaron todos partidos difíciles. Pero yo creo que está en eso. Después del partido el miércoles, si querés juegan seguidos. Colón-San Lorenzo, River-Banfield, Lanús-Boca. Pero son equipos que... Colón, un equipo muy intermitente contra un San Lorenzo que un paso va para adelante y dos para atrás. River-Banfield. Banfield, lo dijimos mucho acá, que es un equipo que juega bien en la pelota. Pero en un momento empezó a perder todos los partidos y estaba más cerca de Lanús que de Atlético-Tucmán. Entonces contra un River que viene medio flojo. Si querés ahí puede ser un partido parejo. Puede ser un lindo encuentro. El de River con Banfield. Lanús-Boca. El peor equipo del fútbol argentino. Contra el equipo, si querés, de mejor actualidad. Que viene de cuatro triunfos seguidos. Después central con estudiantes. El partido se juega el jueves. Puede ser un lindo partido. Pero es esto, ¿no? Un central intermitente contra un estudiante que prácticamente no juega por nada. Porque seguramente termine clasificando a la Libertadores. Y Godí Cruz Talleres. Perdón. Atlético-Tucmán-Talleres. Es un lindo partido porque el decano está puntero. Tiene que ganar. Y enfrente a un Talleres que no se termina de acomodar. Porque con Caillinha no andaba nada bien. Y la última vez que ganó, le ganó a... ¿Quién fue? A Defensa y Justicia. Que le ganó después del Superclásico. Pero la verdad no... No hay un partido que sobresalga. Quizá el que más sobresalga es el del Cruz Tigre. Si me preguntás a mí. Pero bueno. Nada más por el día de hoy. Y ya nos vamos a ver mañana martes con los análisis. Y juega Huracán. No se sabe si juega Huracán porque por un tema de seguridad. O Huracán o Vélez seguro se suspende. Pero seguro sea el de Vélez. Se suspende a Vélez y lo mataron. A Vélez lo mandaron a jugar martes, jueves y domingo. Martes por campeonato. Jueves por Copa Argentina con Independiente. Y el domingo creo que lo mandaron a jugar con Tigre. Así que lo mataron a Vélez. Y bueno. Huracán. Lindo partido. Huracán que puede quedar puntero. Juega Racing con Patronato. Así que tenemos varios para analizar. Nos vemos.